A través de la Operación San Roque, la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 hace un acompañamiento a la población civil en medio de la pandemia. La Operación San Roque es una operación concebida por nuestro Ejército Nacional buscando el apoyo a la autoridad civil y el apoyo que tenemos que generarle a la población. En estos tiempos tan complejos y difíciles donde tenemos que buscar el apoyo, nosotros que hacemos parte también de esa primera línea de apoyo del Estado, estamos buscando generar y tocar las puertas de mucha gente. Con conciertos estos soldados intentan aliviar un poco la tensión que por estos días se siente. La estrategia fue llamada Concierto en Casa. El Concierto en Casa fue una iniciativa que surgió y que tuvo una muy buena respuesta con los músicos de Ocaña, con la gente que nos apoyó para darnos el sonido profesional, para darnos el vehículo, para poder generar ese tipo de ayuda, para poder llevarle un espacio, un esparcimiento totalmente diferente a toda la población que está confinada, que está en sus hogares, que cumplen cabalmente con un aislamiento. La medida fue bien recibida por parte de la comunidad que espera que más acciones así se sigan realizando para evitar tensiones.